A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal está reportando más de 2.800 nuevos contagios durante las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas México reporta 2.877 casos nuevos de COVID-19, con lo que el número total de contagios llega a 3.993.464, mientras que por el registro de 37 muertes en ese mismo lapso de tiempo, la cifra de defunciones a causa del nuevo coronavirus se eleva a 299.581. Los 10 estados que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. En tanto, en Estados Unidos, autoridades federales están informando de un aumento casi vertical en los contagios de COVID-19 a medida que la variante Omicron avanza, pero el pico de contagios puede estar a solo unas semanas, dijo el domingo el epidemiólogo Anthony Fossey, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia. Definitivamente estamos en medio de un aumento muy severo de casos, declaró Fossey en el programa This Week de la cadena ABC. Dijo que la tasa de infección en aumento es realmente sin precedentes. Con la variante Omicron arrasando en todo el mundo, se reportaron más de 440.000 nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos el viernes, casi 2.000 más que durante un pico de febrero pasado. Pero Fossey sostuvo que la experiencia de Sudáfrica, donde la cepa se detectó por primera vez a fines de noviembre y alcanzó su punto máximo rápidamente para luego disminuir casi con la misma rapidez, ofrece algo de esperanza. Aumenta la evidencia, agregó, de que Omicron es más suave que las variantes anteriores. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.